Ah, por fin estáis de aquí. Sí que habéis tardado, eh. De hecho, habéis sido tan lento, que ahora ya no podéis hacer nada para detenerme. Hermanito, aún sigues planeando más cosas terribles. Eso, ¿tú quién te crees que eres para andar plegándonos a mí y a mí si lo hace? Y pensaría que esto no tendría consecuencias. Ya lo está diciendo que has hecho con la Princesa Pizna. ¿Estás salvo? Me pregunto de parte de un amigo. ¡Ja! Pero si le tenía en adelante, ¿no os habéis fijado? No digáis que nos ha viseado. Dije que transformaría el castillo de Piz en un castillo de origami, princesa incluida. Ahora que forma parte del castillo, seguro que es mucho más feliz. Tan hermosa y heredita como está. Pero un monstruo, ¿cómo has podido convertir a la Princesa Pizna en un mero elemento decorativo del castillo? Has traspasado todos los límites, es imposible que hagas alguna fechuría peor. A menos que... ¿todavía esas grullas de papel? No habrá sido capaz, ¿verdad? Y tanto, ¿por qué me tomas? A mirar la técnica de mil grullas. Ya sabes, quien tenga paciencia y voluntad suficiente para doblar mi grullador y a mí recibirá un gran poder. Su poder descomunal que pienso usar para convertir a todos y cada uno de esos inútiles tos en meros trozos de papel en blanco. ¿Qué? Está algo de remate. Los tos no sobrevivirán a semejante cosa. Ni siquiera yo les haría algo así. Y lo dice alguien que ha perpetrado fechurías. Pregúntale a Kamek y no me crees. ¿Sigo sin entender qué problema tiene con los tos? ¿No eres consciente de que fue un tos a quinto doble y te creo? Por supuesto que lo recuerdo. ¿Por qué te crees que hago esto? A ese zopenko le faltó respeto a mi mismísimo papel del que estoy hecho. Me escribió cosas encima. Ahora estoy condenado a vivir con la herida que me dejó. Tamaño... Tamaña ofensa y falta de respeto del Oriami. Pero esto no quedará así. Me las pagará. ¿En serio se da razón por la que has hecho todo esto? No lo entiendo. Aunque le guarde el rancón por uno de los que te hizo, ¿qué culpa tienen los demás tos? Todos los tos son iguales. No hay diferencia entre uno y otro. Por eso debo convertirlos a todos en menos recortes de papel en blanco, así que no tendré que volver a ver esas bobaligonas caras otra vez. En eso consiste mi visión de futuro por el glorioso reino origami. Y en cuanto a ti, Mario, me has incordiado pero bien. Pero ya no podrás hacer nada por detenerme. He conseguido doblar 999 grullas. Primero te derrotaré y luego te concederé el honor de convertirte en la grulla plegada número mili. Vale, post final. Aquí se acaba toda aventura, Mario. Debo hacer realidad mi sueño. O sea, como sea así. Si no te lo hablas por las buenas, no lo hablas por las malas. ¿Qué hay que hacer, tío? Él tiene todos los poderes. La ha convertido en papel elemental de tierra. Exacto, parece una técnica de los códices. Ahora vas a ver qué ocurre cuando el rey tiene este poder. Parece muy entusiasmado, lo cual no puede significar nada bueno. Ten cuidado, Mario. ¿Qué hago, tío? Mira, Mario, eso es uno de los círculos mágicos especiales. Podría transformarme en cualquier papel elemental. A ver qué me ha dado algo, tío. A ver qué me ha dado algo, tío. Vale, creo que bien. El problema es... ¿Qué vencía a la tierra? ¿Qué pueden inventar? ¿Quieres emplear? Ese era el problema. ¿Quién vencía a la tierra, tío? No lo recuerdo. El agua vence al fuego. El hielo vence al agua. El fuego es el único que puede vencer a la tierra, ¿no? No lo sé, tío. No tengo ni idea, ¿eh? No. 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 No Voy a intentarlo con hielo Necesito vida No puedo moverme No es el rival Congelado y paralizado Vale, ahora que está congelado Espera No No ¡Hostia! Hielo de generar mi estado puro Todo me obedece Los que vais pensando en la musaraña Mejor para mí Me iré recuperando mejor Joder, tío No es justo Bueno, no te pierdas el gama Podemos conseguirlo respirando Y spawn bien tus anillos Y yo, tío Compadre Imposible, tío 30 de vida se acaba de regenerar Pero estamos locos, chaval Esto no lo vencemos ni de Fly Bueno, ahora me han quitado media vida Por lo menos Había espabinado, ¿eh? Bueno, pues tendré que cambiar de estrategia El agua Lo venceré con... Se ha convertido en el papel elemental de agua Y está cargando Voy a tirar tierra Recordad que los remolinos de papel elemental de agua Me han dado la vuelta a la tuerca Vamos al lío No, tío Soy gilipollas Soy gilipollas Los remolinos nos borraban las casillas Nada, tío Se choca Y me revienta, tío Tengo que concentrarme, ¿eh? Si no me va a reventar Un ataque más o me destroza Un ataque más y me destroza Es imposible que hayáis sobrevivido a un ataque así ¿Con qué tengo que atacarle ahora, tío? ¿Con tierra? No lo sé, tío Vamos a ver, tío Joder, se recupera la vida Me cago en mi estampa, tío Vamos a intentarlo ya, venga Porque si no al final va a perder otra bebida Vamos a ver si podemos agarrarlo Creo que no No lo sé, tío Espero que saque, por ejemplo, la forma de agua Yo le puedo atirir la forma de fuego Por ejemplo La forma de fuego Vale Ahora Lo tenemos más claro Directamente la forma de agua Si no lo hacemos bien ahora Estamos muertos, ¿vale? Bien y rápido Se ha convertido en el papel elemental de fuego No hace falta agua ya, eh Guau, chaval Estoy muerto Estoy muertísimo Estoy muertísimo, hermano Vamos a arriesgarnos Aunque me quito un poco de vida Que me da igual Me tiro agua Espero que tiene que salir bien Y tiene que morir, ¿eh? Entre las plumas que le quitamos Y lo que le damos Yo creo que muere ¿Le quito cero? Dispreciadas llamas No me puedo hacer nada, ¿no? Tengo que atacarlo, tío Un momento Mierda Rápido Joder, tío No puedo Me da igual, tío Rápido Creo que sí, ¿eh? Espero que sí No me jodas Tienes que morir, tío Que no muere, tío Empieza a agotarse Basta de jueguecitos Vaya a enterar ¿Qué cojones? Debería de haber muerto, tío Ahora hay hielo Ahora hay hielo Y tengo que coger fuego Qué putada, tío Qué putada, tío Qué putada, loco Yo aquí chorreando Entre la calor y el sufrimiento Del juego, tío Se ha convertido en el papel elemental de hielo Hace falta fuego Y encima, tío Se convierte en un laberinto, tío Un laberinto Se va a recuperar bebida, ¿no? A ver No No puede ser, tío No puede ser, tío Estoy perdido Estoy perdido, tío Estoy perdido, tío Que va, tío Congelado y paralizado Y perdido Necesito fuego, tío Haber entolado Es que no puede ser, tío Arriba para el lado Jolido, ¿eh? No, tío No, tío No, la ha cagado de nuevo, tío Estoy cagándola, tío Estoy cagándola, hermano Estoy cagándola, tío Jodido, ¿eh? Creo que ahora Creo que ahora No estoy seguro, ¿eh? Creo que sí Uff Está otra bajito, tío De verdad Estoy súper espeso, compadre En esta última pelea Juego Juego Y ahora Tenemos que agarrarlo Quita uno, tío Debería de quitarle más, tío No lo entiendo Un cavidad Retiro el hielo Qué sorpresa Vale, ahora Tenemos que pegarle Laberinto Laberinto lado Otra vez, tío Estoy muy callado ahora Porque estoy concentrado Vale, creo que sí Uff Creo que sí Pero creo que no va a morir Estoy seguro de que no muere Sí Vamos Y esta es la pireflexica Ha sido suficiente para doblegaros ¿Me encuentras bien, Oli? Me imagino que estarás agotado Convertirte en un solo papel mental Y adrenerás mucha energía Cárate de una vez Ni se te ocurra compadecerme Deberé para que juntos Pidiésemos convertir el mundo En plano del rey de origami Pero me traicionaste Y te liaste con esos plebellos de papel Pienso un poco, Olivia Cambio somos de origami No tiene sentido que te pongas en mi contra ¿Oli? Digamos somos de origami Pero no nos quedamos para esto Al principio No éramos más que simples láminas de papel Hasta que nos doblaron Un alma dentro Nos hicieron con amor Amor por el arte Por crear Amor por la vida Esa es la esencia del origami Y esperamos llevarnos bien Con todos los seres de papel Mientras haya amor En nuestros corazones ¿Tú me vas a explicar a mí Que es amor? ¿En caso crees que Era amor Lo que sentía ese todo Mientras me hacía garabatos? No nos parecemos en nada A ese sentado plano y indeleble Nosotros Nuestros pliegues Son la señal De nuestra grandeza Tendría que haber sabido Que no tenéis razón Es normal Cuando te doblé Me vas a ser perfeccionista Eres Demasiado pura de corazón Pero pienso En vendar mi error Te mostraré el auténtico poder Del origami Olivia Y yo ¿Todavía no he acabado? ¿Oli? ¿Oli? Se dobla Y se dobla sin parar ¿Qué está pasando? ¿Y qué hacemos ahora? ¿Lo ves ahora, Olivia? He plegado la propia realidad La esencia del origami Es un poder ilimitado De transformación Y con ese poder Acabaré de una vez por todas Con este mundo patético ¿Quieres que nos vamos a doblegar Ante ti? ¿O que saques pecho y te has cambiado el peinado? ¿Hasta aquí hemos llegado? Estoy harto de ti De ese flequillo de pagotilla Espera, browser Esa arena te ha quedado muy bien intimidante Pero mi hermano es demasiado poderosa Ahora mismo Te aplastará Oli, tienes razón Este sitio está creado A base de poderes de origami En estado puro ¿Eso le ha servido para hacerse más fuerte? ¿Podrá ocurrir lo mismo contigo? Vamos a doblarte Que bueno, eh, tío Tipo Megafor Ah, que maravilla Bien hecho, sí señor Ha llegado el momento De que le muestre a SPL Cómo se luce de verdad Si tiene más fuerza De la que yo pensaba Quizá necesite una ayudita Anda Cuatro círculos mágicos Úsalo Mario Si golpeamos bien fuerte el suelo Con los brazos desplegables Bowser Tendrá un poco de ventaja Cuando Bowser se acerca a un círculo mágico Cora hasta situarte detrás de él Y luego usa sus brazos desplegables Si Bowser se sitúa En otra posición Pulsa B para cancelar el ataque Y cambia el círculo mágico Círculo mágico se ha apagado Supongo que no puede funcionar todo el tiempo Es que no sabéis estaros quietos Tomad un jueguecito A ver si os entretenéis un rato Muy rápido A ver si llego Bueno, corre Pero no sé si estamos ganando Realmente No sé si estamos ganando No sé si es que no me marca nada de vida No entiendo No entiendo que está pasando No sé si me estoy confundiendo Me estoy poniendo detrás de ver que no es Buah, me revienta Parece que me estaba poniendo detrás del cronel Pero él dice que vale Hay que seguir rápido Para que no lo eche para atrás Vale, no entiendo A ver si llego Joder, tío ¿La verdad a tiempo ha llegado o no? Sí Esta vez sí ¡Horre, bro! ¡Horre, tío! No pienso caer En manos de un mentegato como tú En ayudarme Y decir el guerrero ¿What? Voy a caer de malaguba ¿De dónde sale este personaje? Vale, debemos hacer algo ya Golpea el suelo con Con saña Antes de que Esa cosa caiga sobre nosotros Y nos aplaste Vale, vamos a ello Vale, no ha faltado nada Si no llegamos a esquivar el ataque Nos habría de pachuchacho Pero el peda del suelo Con tanta fuerza que olio Ha vuelto a acercarse del centro Con lo poco que nos falta ahora No podemos rendirnos Vamos a intentarlo Joder, tío Madre mía, crack De aquí a la ducha De aquí a la ducha, primo De aquí a la ducha Hostia, me ha dejado de un corazón Lo que coges lo ahora No, tío No Corre Tenéis que haber ganado, eh Pues que sepáis que esto aún No ha terminado otra vez, tío Joder, loco No lo entiendo, tío No sé qué coño está pasando, tío No sé si es que lo estoy haciendo demasiado lento O qué carajo pasa, tío O hay que darle más rápido Más veces No lo sé, tío Bueno, lo tenemos que estar haciendo bien, eh Porque ahora van más rápidos Tenemos que estar haciendo bien, creo yo, eh No consentiré No consentiré que me derroten Un par de enclenques como vosotros Fiel guerrero Socorrame otra vez, tío Venga, joder El que empuja al último empuja mejor Saluda vacía de mi parte, memo Uff Malditos seáis He hecho el ejercicio de hoy, eh La madre, tío Estoy chorreando, hermano Increíble Sé que había cierta bondad en él Pero Oli Se empeñó en odiar a los seres de papel Pero no está al final Adiós, hermanito Ojalá vos vamos a encontrarnos algún día ¿No se acaba esto, tío? Pero qué cojones, loco Luego sentiré que ganéis Os aplastaré a todos No, es enorme Así no vamos a poder detenerlo Ah, ya sé Antes de que nos marchemos de su taller Aquel maestro del origami Me dio una cosita muy útil Y nos va a venir Que ni pintad ahora ¿Qué carajo fue? Un círculo mágico Qué lamentable Lo vais a usar para hacerme cosquillas Con esos brazos patéticos Y qué hay que hacer ahora, tío Vale, mentir eso es mi rabia que se alza En forma de vapores ponzoñosos Ya os podéis ir a prisa Porque en cuanto llegue esta plataforma arriba Será vuestro final Vale, tenemos que recomponer el círculo Lo antes posible Eso está bien, tío Ese círculo así está bien No Está cagado, tío No me concentro, tío Mierda Ah, se ha quedado nada, tío Se ha quedado nada, eh Hay que hacerlo Ahora sí, ¿no? ¿Queréis que os vaya a salir con la vuestra? A ver qué hacéis sin vuestro periodo de círculo mágico ¿Qué cojones? Canallas ¿Qué hay que hacer ahora? Uno de Mario ¿Qué hago, tío? Círculo activado Círculo activado Podemos usar círculo mágico A esto de Orián me entregó Una última técnica de doblado Y es lo único Que no puede ayudar a detener a Oli Joder, tío Al final está siendo de la hostia, eh Un martillazo, ¿no? Sí Un martillo especial A ver, hermanito Entra, Rafa ¿Ahora sí se acabó? Lo siento, hermanito ¿Qué tienes en la martilla? ¿Qué tienes en la martilla? He sido un rey pésimo, así es como le he pagado tanta bondad La rabia empecé por completo Todos los dos me parecían iguales Perdí la capacidad de ver las diferencias ¿Qué tienes en la martilla? Siento muchísimo que la princesa Pearce y Mario se hayan visto envueltos en todo este lío Olivia, necesito que me hagas un favor Quédate a las 999 grullas Y luego convierte mi cuerpo en la mil Cuando termines con el último pliegue Podrás conceder cualquier deseo No compensa todo el daño que he causado Pero es lo único que puedo aportar ahora Te lo suplico, Olivia Hazlo por mí ¡Hermanito! Mario, debo confesarte una cosa No se hacen grullas de papel Holly podría haberme enseñado después de todo Hizo cada pliegue del castillo Y los míos Pero ya es un poco tarde para eso Hola, no me he perdido nada importante, ¿verdad? ¿Has encontrado al maestro de origami? A lo mejor puede convencer a Oliver que termine con esta locura Después de todo fue quien hizo su pliegue Así, recuerdo perfectamente este papel Era un colomorado tan hermoso Por cierto, Olivia Me ha dicho un pajarito que le ha sacado mucho partido a la técnica del martillo gigante que doblé en tu interior ¡Qué alegría! Un momento, ¿y todas estas grullas? La técnica de las mil grullas está prohibida tajantemente No estaréis intentando ponerla en práctica, ¿verdad? No es lo que parece, señor maestro de origami Pero ya que sacamos el tema Podría enseñarme a hacer una grulla de papel Es para una cosa maligna, no prometo Enseñaré cómo se hace Supongo que es parte de todo esto culpa mía Al fin y al cabo, yo doble a tu hermano En fin, este sería mi último pliegue de vida Prepárate para doblar Con afán, Olivia Magnífico, ya tenemos las mil grullas Ahora solo te queda pedir un deseo, Olivia Vale, a ver Deseo que... Que vuelva a su estado original todo el origami que mi hermano plegó Que vuelva a su estado original todo el origami que mi hermano plegó ¡Suscríbete al canal! ¡¿Los brazos de Mario?! ¡Ah no, cae de pie, no! ¡Oh! Cielos! ¿Qué hacemos aquí? ¿Vale ha... 換ense... Menos mal que ha vuelto a la normalidad un momento, hay falta alguien ¿dónde está Olivia? claro, Olivia no está porque a Olivia la dobló su hermano la dobló Oli que alegría que todavía ha vuelto a la normalidad la actividad vuelve a Villatoaz por la feria del origami todo el mundo se lo está pasando en grande y admirando el origami la actividad vuelve a Villatoaz Mario Peach, nominad mi obra maestra por fin la he terminado es un diorama del castillo de origami como el de Oli Mario, ¿estás pensando en la chica de origami que me salvó? fue tan valiente gracias a ella todo ha vuelto a la normalidad de algún modo sigue como nosotros ojalá pudiera darle las gracias venid rápido ya es la hora de ceremonia de clausura gente de origami de todo tipo y condición y condición gracias espectacular 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 tengo los despelos de punta no es un Mario que tú digas tipo innovador es un Mario Paper pero el final y el juego en sitio está siendo y ha sido brutal bueno gente pues nada espero que os haya gustado espero que os haya servido si habéis seguido conmigo la serie decírmelo en los comentarios si os ha servido si os ha ayudado también en donde os habéis quedado atascados en donde os he ayudado ahora se viene en Gozo Sumichima voy a estar en directo en Twitch todo el mes de agosto ¿vale? tenéis en la descripción un sorteo del último vídeo siempre y nada daros las gracias por el apoyo que le habéis dado este último mes al canal y muchísimas gracias a todos nos vemos en los próximos vídeos gente y nada gracias adiós